¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con la Dita. Hoy vamos a preparar filetes de pescado empapelados. Para esta receta vamos a utilizar filete de pescado, este es basa blanca, pero tú puedes ocupar el de tu preferencia. Luego tenemos aquí zanahoria, chilito dulce rebanado, cebollitas, en juliana, igualmente tenemos calabacita y tenemos aquí orégano, sal con ajo, mantequilla y limón. Bueno, vamos a utilizar un pedacito de aluminio, aproximadamente como de medio metro. Aquí vamos a poner una camita de cebolla. Y en esta camita de cebolla vamos a colocar una pieza de pescado. Al mismo tiempo le vamos a ir colocando aquí el ajo, la sal y un poquito de pimienta para que tenga un poquito de sabor de los dos lados. Lo volteamos y después de eso le ponemos mantequilla con un poquito de jugo de limón. Vamos a revolverlo. Y este preparado se lo embarramos a nuestro pescado. Bueno, amiguitas, este preparado se lo vamos a poner de los dos lados. Después le vamos a espolvorear un poquito de orégano. De este lado nada más. Aquí mismo. Y luego le agregas las verduritas. Que le vamos a poner un poquito de zanahoria fileteada. Calabacita también le vamos a poner. Y luego le vamos a poner también el chile dulce. Así. Luego lo vamos a secar. Le vamos a dejar una pequeña burbujita aquí. Para que tenga espacio para cocinarse a la hora de cenizos. Un poquito de aire. Le reglamos varias veces. Para que no se escape el aire. Y se cocine perfectamente. De este lado también la ceniza vamos a secar. Y se le van a poner el chile dulce. Y de este lado. Haremos la misma operación. Cuando ya lo tengas así, ya está listo para que lo lleves a un comal O un recipiente para cocinarlo en la estufa Lo vamos a dejar en la estufa aproximadamente de 15 a 20 minutos Prendes tu fuego y le vas a bajar toda la flama hasta que quede muy bajito Y entonces pones tu recipiente Cuando ya hayas puesto tu recipiente, entonces pones tu filete empapelado Y lo dejes que se cocine Nos vemos en un ratito Bueno amiguitos, han pasado más de 15 minutos Ahora le voy a apagar Y lo vamos a pasar a un platito Bueno amiguitos, vamos a ver que tal quedó este filete de pescado empapelado Espero que haya quedado muy rico y delicioso Lo vamos a destapar Muy caliente todavía Lo vamos a agregar Para que se entregue un momentito, un ratito para poder degustarlo Bueno amiguitos, ahora sí, llegó el momento de probar esta delicia A ver que tal quedó Se ve que está riquísimo Yo con mi surdera aquí Mmm, queda muy bueno Muy rico Bien rico y delicioso Te invito a que te suscribas a mi canal Que le des like, que actives la campanita Y si te gustó este video compártelo Hazme un comentario Te doy las gracias por ver este video Y te invito a que sigas disfrutando De este rico y delicioso filete de pescado Gracias Gracias